Hola, buenas tardes a todos Hola 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 Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Horacio? Muy bien, vos, mucho gusto Igualmente, igualmente ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien Todo tranquilo ¿Vos me ves bien y me escuchás bien? Te veo perfecto y te oigo perfecto ¿Vos a mí también? Sí, estoy creo que un poco a contraluz Pero no, bien, bien, ahí está Ahí está mejor Bueno ¿Cómo te trata la cuarentena? Yo creo que hice los deberes Cual productor Me di tus últimas entrevistas Y bueno, primero te quiero felicitar Por el que me sorprendió El hit este Traición Me pareció Me sorprendió Directamente Es algo que no se puede Ni siquiera prever Así que 15 millones de vistas Tiene en YouTube Impresionante Y me dijeron ¿Quién te escribe los temas? ¿O quién les escribe los temas? Porque la verdad que hay que tener Muchísima imaginación Mirá, de los dos Es Joaquín Es mi hermano El que El que se encarga de De componer las canciones Y Y ya el año que viene Vamos a cumplir 40 años de carrera Y bueno Y esta es la primera vez Que tocamos Directamente Hemos cantado Al amor igualitario A la igualdad de derechos Este Y esta es la primera vez Donde Se representa Como que Dentro de la historia Es el hombre de la historia Que se va Elige irse con un hombre ¿No? Entonces Realmente Fue fantástico Porque bueno Lo hicimos Los videoclips Siempre para nosotros Es como muy importante Porque es donde Reafirmamos Visualmente Lo que uno quiere decir ¿No? Con una música Con una letra Así que El video Estuvimos con Con dos genios Como Gabriel Corrado Y Karina Zampini Y fue como una Mini telenovela Donde bueno Donde al final Los que quieran ver el final Que vayan a A YouTube No, por eso Yo no quería Adelantar El tema Lo dijiste vos Pero Igualmente No No se infiere Desde el principio El desenlace Esa es la idea Como que Muy bien Muy bien armado Planteado Con un mensaje Súper Open mind Bueno A mí me toca De cerca Porque no sé Si te habrá contado Luján Yo estoy casado Con un hombre Tengo cuatro Cuatro hijos Nacidos Por gestación Por sustitución Y lo nuestro No te digo Es una sociedad Que está aceptando Esta condición Pero a veces Hay lugares Que no tanto No Uno cree Uno cree Que Digamos A largo A grandes rasgos Todo lo que es Esta El tema De machismo El tema De los prejuicios El tema De los condicionamientos De los mandatos En un porcentaje alto Han desaparecido Con un trabajo Muy personal De cada individuo Que es el que tiene Que superarlo Que tiene que atravesar Esa barrera ¿No? De cultura De educación De mandatos De religión Un montón de cosas Que son las únicas Que impiden ser feliz A uno En definitiva Pero mucho En Latinoamérica Exacto Pero mucha otra gente Todavía sigue aferrada A eso ¿No? Más allá de Bueno Del siglo En que vivimos Si del avance Tecnológico Todavía hay hombres Que siguen maltratando Y todavía hay gente Que sigue mirando Como con cara rara Parejas Que han decidido Amarse Naturalmente ¿No? Que eso es lo lógico Sí Y ni te cuento Cuando lográs Tener una familia Porque hasta Porque hasta Te toleran Bueno Que dos hombres Dos mujeres Pero que Constituyan Una familia En nuestro caso Cuatro chicos A veces A veces Bueno Un poco Desafiante Pero aquí estamos Y también Bueno Yo viendo La historia Del hogar Que tienen Con Joaquín Hace 24 años Que funciona En Villa Martelli ¿Puede ser? Sí, sí Villa Martelli Su fraternidad Y bueno Me preguntaba Acerca de Los chicos Que recurren ahí Que los derivan De los juzgados Escuché en una En una entrevista Pero ¿Cómo es el día a día Antes de la pandemia? Porque después de la pandemia Ya sabemos que Fueron Redistribuidos Con los colaboradores De ustedes En una obra Infinita De solidaridad Que te digo Que lo entiendo Porque a nosotros Nos toca De cerca No sé si te contó Luján También fuimos Hogar de tránsito 104 días De unos gemelos De un año Y ocho meses Que nos Enamoramos De ellos Y me siento Muy identificado Con tu historia Por eso Bueno Creo que Accediste vos A que compartamos Que tengamos temas En común Y que esto Sea una charla De café Yo te pido Por favor Que si vos Me querés Preguntar Algo A mí Sentite Con total Libertad Porque me gustaría Que sea unida y vuelta Sí Los intermediarios Entre la familia Situación Es el objetivo El objetivo principal En este momento Nosotros hace 24 años En que estamos En 24 años Hemos visto Cambiar muchísimos gobiernos Muchísimos gobernadores Muchísimos Presidentes Directores De minoridad De consejo De consejos De consejos De consejos De consejos De consejos Que nos tenemos Que aprender De memoria Y ahora ¿Cómo se llama? Y ahora ¿Cuántas oficinas Hay Antes de llegar Al juzgado? Y ahora ¿Con quién hay que hablar? es realmente agotador pero cada chico que entra el objetivo del hogar es que esté en el menor tiempo posible o sea, si pueden volver cosas que prácticamente en nuestro caso con experiencia de los chicos de nuestro hogar es imposible, si pueden volver con algún vínculo biológico perfecto, se trabajará con esa persona con ese familiar cercano y si no, bueno el objetivo es hacer que el chico esté el menor tiempo posible en el hogar y que pueda realmente tener una familia, entonces te diría que estamos atrás del juzgado permanentemente, de los juzgados de quien sea presionando y estando y llamando y mandando informes y trabajando con el equipo técnico y ahora en cuarentena también hemos implementado cuatro vinculaciones por Zoom que nos parecía como de ciencia ficción, o sea que los chicos se conozcan con uno de los matrimonios en un matrimonio igualitario pero bueno, han sido exitosas y ya han salido egresado en estos cinco meses egresaron cuatro chicos con cuatro familias entonces todo se puede hacer como te decía antes dependiendo de la voluntad de cada uno más allá de de lo profesional de la capacidad intelectual y de lo que sepa o lo que sea atrás de un juez atrás de una secretaria de juzgado atrás de un asistente social hay un ser humano entonces si esa persona no es sensible a esto pues estamos eternamente en esto si, a nosotros nos ocurrió que fue el 19 de marzo porque se habían suspendido las clases el 15 de marzo el 19 de marzo por un grupo de de whatsapp del colegio dijeron bueno hay varios chicos que los tienen que distribuir porque no se pueden quedar en el hogar y no pueden ir a los hospitales necesitamos urgente voluntario nosotros nos miramos con Carlos mi marido dijimos perdón un hogar de provincia o de capital no no de capital era de capital por ahí por el barrio de Caballito del gobierno de la ciudad y y no tuvimos nos hicieron una entrevista urgente por ahí por tribunales creo y después nos dijeron bueno vengan ahora porque se cierra el hogar el 20 de marzo traigan dos huevitos y que era para llevarlos a los chicos que no sabíamos que eran gemelos y te digo que cuando lo vimos se nos caían las lágrimas porque dijimos no podíamos entender que de pronto tuviésemos la responsabilidad de salvarle la vida a esos chicos porque vos recordás que el 20 de marzo era un escenario catastrófico apocalíptico donde nadie sabía que iba a pasar al día siguiente y tampoco podíamos recibir ayuda externa y tampoco sabíamos el confinamiento cuánto tiempo iba a durar así que para nosotros fue una experiencia un antes y un después en nuestras vidas por eso sé que vos tenés un chiquito de seis años contigo y te entiendo porque ya pasaron más nosotros tuvimos 104 ustedes van por 167 casi y nosotros con el aditamento que se tenían que integrar con nuestros propios cuatro chicos que te confieso que nos sorprendimos porque se formó un equipo prácticamente donde la adaptación de los gemelos duró una semana el primer día que vinieron durmieron 12 horas pero cuando nosotros nos fuimos a buscar no sabíamos si dormían si estaban enfermos si si tenían defectos o discapacidades no nos importó en ese momento entre dijimos entre cuidar a cuatro y cuidar a seis es lo mismo no fue lo mismo no fue lo mismo de un año y medio mamita querida empiezan a comer empiezan a gatear empiezan con todo es que habíamos terminado mirá el 10 de marzo no el 5 de marzo que empezaban las clases los chicos nuestros fue el primer año que dijimos bueno empiezan los cuatro el mismo colegio jornada completa imagínate la liberación que sentimos nos duró una semana y volvimos a cambiar pañanes volvimos a desvelarnos a la noche volvimos a preparar mamadera y pero con con mucho compromiso yo te juro que siempre digo que le salvamos no sé si es verdad o no pero yo siento que le salvamos la vida a estos chicos y y ese placer de que en la pandemia que todos nos sentíamos impotentes que no podíamos hacer nada que estabas ayudando y aportando algo a nosotros nos llenó el corazón así que te entiendo bueno vos hace 24 años que lo hacés para nosotros fue una experiencia novedosa y yo te digo no sé si lo volvería a hacer porque el miedo el miedo más grande es cuál era el mío que se enfermen que tengamos que ir a un hospital público en medio de toda esta psicosis y que los chicos no tenían obra social y tener que bueno estar desbordados y estamos más preocupados por los chicos que teníamos en tránsito los nuestros obviamente pero en ese momento todos son como una una red de que son todos tus hijos no hace diferencia no, 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 no es que yo creo que así debe ser ¿no? o sea cuando uno hace las cosas de manera natural instintivamente ¿no? espontáneamente o sea yo tengo un nene de 6 años yo vivo con mi hija Rocío que tiene 23 y cuando ese 20 de marzo justamente estábamos en el hogar y nos empezamos a mirar entre todas dije bueno lo cerramos lo cerramos hasta que esto pase obviamente pensando que esto como todos serían 15 días 11 días iban a ser al principio un mes a rabiar ¿viste? más allá de que bueno si hubieran si nos hubieran dicho que era este tiempo también o sea no quedaba otra ¿no? pero inmediatamente todas las operadoras toda la gente las señoras que trabajan en el hogar Sandra Ochoa que es la directora Florencia la psicóloga todos empezamos el operativo empezamos a anunciar a todo la parte legal juzgados secretarías todos que nos íbamos a a dividir a los chicos por suerte entendieron y acompañaron esta decisión no nos pusieron porque un permiso que no tuviéramos para sacar a algún chico del hogar se complicaba así todo bueno fue una lucha también un juzgado de San Isidro que nos hizo una vida imposible realmente imposible hasta hace apenas muy poco que finalmente se dio en una vinculación de un chico con problemas de autismo de 12 años que después de mucho tiempo un matrimonio igualitario decidió adoptarlo y bueno fue realmente desesperante esa situación pero pero después bueno todos los demás me lo traje me traje un chico trasplantado de hígado que hacía un año que se había operado y yo dije Dios mío bueno y me di cuenta cuando lo tenía acá viste cuando empecé a ver todas las horas de lo que podía comer lo que no podía comer lo de los remedios de las horas puntuales pero siempre siempre yo confío mucho en el universo y en la energía y Dios llámalo como quieras que te acompañe te hace el camino más liviano cuando uno toma estas decisiones ¿no? es como una cadena ¿no? de energía que se va sumando y que va dándonos a todos de una manera de costado sí pero convengamos que o sea la situación de excepción que estamos viviendo ahora ahora no tanto porque se liberó en alguna fase pero los primeros 100 días eran las 24 horas sobre las 24 tratando también de evadirte un poco de las noticias y de mantener un delgado equilibrio con el teletrabajo con que no transmitirles tampoco ansiedad a los chicos porque eso también eso se es tan permeable que tenés que cuidarte si vos no estás bien los chicos tampoco pueden estar no, no, no claro entonces mantener el humor mantener que no se peleen que jueguen que porque después cuando ya se aburren se empiezan a pelear por cualquier cosa los chicos sí, sí, sí claro que el televisor que el celular que la computadora que por qué le diste que por qué no le diste pero bueno a nosotros en general yo te digo que fue una fue una historia muy muy gratificante tuvimos también nos hicieron un par de notas en la televisión para el día del padre justo obviamente a los chiquitos no los podíamos mostrar porque porque no son nuestros y ahora están con con su familia biológica por suerte los los hemos ido a ver dos veces y te juro que que cuando nos ven nos abrazan y se quieren volver con nosotros y para mí eso es una es una satisfacción enorme enorme de que a pesar de que ya se fueron hace casi dos meses todavía se siguen acordando todavía se aferran a nosotros y y se ríen como el primer día no no como el primer día como después de los 20 primeros días porque hubo un periodo de de transición yo me anoté un par de de preguntitas que te quiero hacer con con esta dinámica para que nos sirva a todos como experiencia el que quiere acercarse a tu hogar y de pronto iniciar este proceso de más allá de estar anotado en una lista en un registro de adoptantes pero vos ¿qué consejo le darías si ya pasó el filtro de las entrevistas el registro de adoptantes y está empezando a ir al hogar para conocer al chico que le asignaron empieza la vinculación digamos claro ¿vos qué consejo le darías por tu experiencia? ¿cómo lo tienen que manejar esta esta ansiedad esta vibración que porque tiene que haber química también y si no hay al inicio hay que trabajarla totalmente mira en 24 años yo he participado de más de 500 vinculaciones te diría que el 99% con éxito y el otro porcentaje ha sido por lo que vos decís o sea puede ser que no haya química puede ser que no que no se dé ese vínculo realmente y uno no puede forzar ni al ni al matrimonio ni a la pareja ni a los chicos ni a la pareja o la persona sola ¿no? que puede ahora ni a los chicos entonces yo me doy cuenta ya en cuanto los veo sentarse o entrar o hablar uno se da cuenta ya con los con los años si los dos están de acuerdo en este proceso si hay uno que tironea al otro si vienen porque realmente quieren o vienen porque creen que van a salvar su relación teniendo un hijo que no pudieron la gama de posibilidades y de deseos es inmensa algunas son genuinas otras no son tanto otra hay mucho ego para mostrar a la sociedad o sus amigos o su familia que son que buenos que son y que voy a adoptar un chico hay mucha cosa mucha al que viene de buena fe con el amor en las manos porque vienen con el corazón en las manos entregados absolutamente yo lo que les diría es que confíen en el proceso y que sean genuinos con lo que les pasa porque el chico que tienen enfrente niño o niña ha pasado por tanto lo que han vivido ha sido tan tremendo por más que tengan dos años tres un año o siete que necesitan y se merecen sinceridad y respeto y genuinidad ¿no? y por otro lado creo que lo que tienen que saber es el cambio radical de vida que va a ocurrir entonces es fundamental que esa persona que decide tomar esa decisión tenga un acompañamiento terapéutico que tenga un espacio porque hay muchos que no lo hacen y creen que van a poder y seguramente van a poder pero seguramente si tienen una persona a la cual hablar y vivir todo ese proceso de cambio tan tremendo porque de golpe pasan de estar solos a tener una persona que por más que amen no deja de ser un extraño en definitiva y entonces vienen los miedos y se mezclan los miedos de ambas partes y ellos tienen miedos de no poner límites porque creen que lo van a lastimar y el menor y el niño quiere ese límite desesperadamente porque nunca lo tuvo y tiene que conocer que es un límite entonces es como una danza entre ambas partes que tiene que haber un asesoramiento y un acompañamiento enorme porque aparecen muchas cosas miedos frustraciones dudas y nunca les pasó que los chiquitos o los niños niñas adolescentes se quieran quedar con ustedes en el hogar no estoy diciendo en términos de adopción porque ya se sabe que el programa este no acepta que los propios que tienen en tránsito adopten pero digo que los elijan los chicos a ustedes y digan yo me quiero quedar con vos o yo me quiero quedar acá en este hogar que ya lo siento como mío nunca les pasó a una historia así sí claro esas son cosas que los chicos siempre dicen cuando para ellos también es un paso empezar a confiar de nuevo en un adulto después que mi verdadero papá y mi verdadera mamá me pegó me violó me gritó me traicionó no voy a volver a confiar en otro que venga y diga que me quiere adoptar y yo por qué le tengo que creer a este si mi verdadera sangre me hizo lo que me hizo entonces por supuesto que la primera reacción es tratar de boicotear de cualquier manera ese vínculo que empieza a crear como para probarlos ellos los prueban permanentemente bueno si me quedé realmente bueno bancame el capricho bancame esto vos no sos mi mamá así que no me pongas límites vos no sos mi papá callate la boca no sos para quién hablar y por supuesto me quiero volver al hogar yo quiero estar acá yo me quiero quedar acá porque esa es su zona de confort ahí saben ellos es el lugar seguro que conocieron que nadie les pegó que nadie los insultó que nadie los violentó entonces hay algo por primera vez que los protege que los cuida entonces por supuesto que lo primero que hacen es tratar de de decir bueno yo me quedo acá y ahí está siempre la tarea nuestra decir no esto tu casa tu familia te vamos a ayudar y eso es lo que hacemos o sea cuando viene alguien a adoptar un chico del hogar se va del hogar y no los largamos no les decimos bueno suerte que te vaya bien muchas gracias y cerramos la puerta no la vinculación sigue después de por vida porque siempre tenemos las 24 horas la atención abierta para los padres que se han ido con un chico del hogar adoptado y vuelven a veces a visitarlos los padres o los chicos a ustedes muchas veces por ahí estamos en termina el show de Luna Park y y vienen al camarín nuestro y me dicen está fulanito y fulanito ya tiene 15 años más hace 24 que tenemos el hogar entonces sí pero siguen siguen con los vínculos y viniendo y llamando y el otro día vino uno divino que se recibió de chef y ya tiene 19 años y vino a cocinarle a todos los chicos y estaba impactado porque es el lugar donde donde había vivido y del cual se había ido a los 6 años con una familia y pudo volver y devolver un poco así que sí sí tenemos historias realmente maravillosas no me imagino además es muy fuerte también digo el quiebre emocional ustedes ya deben estar curtidos después de tanto 24 años pero yo recuerdo el vacío que se generó y se fueron los chiquitos de acá yo digo no tengo que llorar no tengo que llorar pero no y te digo cuando porque vos pensás se van a un lugar mejor pero al mismo tiempo vos también tenés tus dudas si se van a un lugar mejor entonces a mí durante varios días me contenía no, no voy a llamar no voy a llamar también tuvimos mucha contención por parte del programa del gobierno de la ciudad hicimos las vinculaciones con con su padre biológico por Zoom era una risa porque lo hacíamos con el teléfono o con la computadora y los chicos se querían abalanzar a la imagen de la computadora y yo le decía a la interlocutora que era la psicóloga le digo mirá esto no está escrito en ningún manual de hacer una vinculación por por Zoom o por WhatsApp esto es como el síndrome de Ana Frank donde estás no sé cuánto tiempo encerrado en un sótano y tratando de sobrevivir así que los chicos se ponían mucho más nerviosos y después quedaban alteradísimos después de las entrevistas por Zoom y yo hace un momento que le dije mirá suspendamos porque después nos genera a nosotros todo lo que venimos remando de que los chicos estén bien después de estas vinculaciones por Zoom quedan alteradísimos siempre siempre la prioridad es el estado del chico pero es superior del niño eso nosotros lo tenemos grabado a fuego bien yo me he puesto en contra jueces juezas porque obligaban o nos decían que teníamos que hacer una cosa y yo de ninguna manera nosotros trabajamos así y es por el bien superior del niño como siempre se dice y pero sí y con respecto a lo que decías antes seguramente cuando se vaya para estas cosas el corazón nunca está lo suficientemente curtido porque si no esto no es que uno vende sillas o tenés un producto que si no te gusta o se rompe bueno pones otro acá si uno no pone el corazón y no te involucrás y el cuerpo no se puede hacer no es un trabajo para hacer a medias tintas por lo menos como lo encaramos mi hermano y yo y toda la gente que hemos armado el equipo o sea por supuesto que muchas veces lo pienso cuando lo voy a acostar al niño que tengo acá y le doy un beso por supuesto que digo Dios mío que va a pasar que vacío en inmenso cuando se vaya y por supuesto que voy a estar feliz porque va a irse con una familia para él pero sí voy a quedarme chapelota ¿viste? pero así todo la satisfacción va a estar y bueno hay que hacer foco en eso creo yo pero igual convengamos que hay unas fisuras donde el sistema de minoridad tiene que ser un poco más empático con quienes llevamos a cabo esta tarea porque como dijiste vos es muy fácil desde un escritorio hablar del interés superior del niño pero el que está poniendo el pecho a las balas somos los que elegimos ser familias en tránsito los que nos desvedamos los que nos preocupamos si el chico vomita si el chico tiene epilepsia porque no sabés de dónde viene y cómo viene esta no es una tarea para hacerlo desde atrás de un escritorio esta es una tarea primero no es una tarea para que cambie todo el sistema cada vez que cambie un gobierno o sea esto es deberían ser deberían ser ministerios absolutamente aparte ajenos al gobierno de turno que tengamos con personas realmente realmente preparadas profesionalmente en cuanto a leyes libros pero también humanamente preparadas que estén dispuestas a involucrarse a que si les hablás de un nene sepan de qué nene porque hay muchas veces llaman por teléfono al hogar ah mira hablo por los hermanos fulanitos mira tendría y yo le decía pero vos los conocés como yo tuve una charla en este juzgado vos hablás de fulano vos lo conocés lo viste alguna vez no bueno no entonces qué me estás diciendo eso es un legajo eso es un legajo cuando vos lo veas y te mira a los ojos y vos lo mires y le hables y te cuente lo que le pasa y te diga a la cara que quiere una familia y que no me des cátedra de algo que no tenés la más mínima idea que estás sentado o sentada ahí porque no tenés otra cosa que hacer entonces hay tantas fisuras como decís vos y tanto vericueto y tanta rama para acá y la subsecretaria del subsecretario del COSO y la asistenta del asistente de no sé qué que viste decís con quién tengo que hablar para que el chico se vaya con una familia o sea cuál es la cadena más corta que podemos hacer ¿entendés? y a veces se pisan entre ellos como que vos tampoco sabés a quién referir y con quién con quién tratar entonces vos mismo estás diciendo bueno más si me las arreglo solo porque en definitiva no me están solucionando las cosas no, no y convierten entre ellos porque el juzgado te dice no, pero nosotros tenemos la decisión el zonal te dice no, no nosotros somos los que tenemos la decisión el asesor del menor te dice no, un momento que la última palabra la doy yo y el nene está en el medio el chico está en el medio de todos de todo este quilombo importante sin tener ninguna salida entonces a veces es muy difícil sí sería interesante presentar alguna vez algún proyecto donde se cree no sé si un ministerio una secretaría o un organismo ahora yo escuché que se creó el cargo de la defensora nacional del niño niña y adolescente la doctora Marisa Graham yo por un tema particular desde mis chicos estoy tratando de solucionar un conflicto judicial que tenemos en la corte suprema y vos podés creer que mando mails y me lo rebotan porque está colapsada la casilla llamo por teléfono no, tenés que llamar a otro número llamo al otro número no te contestan es toda una en la hiperconectividad que tenemos también hay un desamparo tan grande como que bien creaste ya el cargo de defensora del niño ¿por qué no nos dan respuesta? ahí coincido totalmente con vos que como que hay mucho cargo mucha secretaría mucha burocracia pero en definitiva los problemas concretos de trinchera a veces no se solucionan no, porque acá no es solamente tener buenas intenciones si vos querés ser el defensor y sabés sabés que en el momento que asumas tu cargo va a colapsar tu teléfono tu correo o sea porque entonces no alijas ese cargo cambiar de profesión o armar una infraestructura de gente de tu confianza porque solo evidentemente no va a poder donde puedas atender y donde puedas brindar el servicio que estás ofreciendo porque hay mucha gente mucha gente que sí trabaja muy bien gracias a Dios la mayoría pero pero con buenas intenciones como digo no es suficiente porque esta mujer puede tener las mejores intenciones de querer brindar y ayudar y colaborar pero no puede sola entonces eso o sea organizate de tal manera para que puedas realmente funcionar de lo que te estás ofreciendo sí y para eso también hay que tener vocación yo siempre digo que vocación es un llamado sin duda es llamado a querer ser solidario en querer dar tu grano de arena en este mundo y hay gente como decís vos que está dibujada porque recibe un sueldo y encima no no se compromete con el proyecto y esto es tan sencillo como que los chicos tengan una familia los chicos sean felices o sea hay convenciones internacionales de los derechos del niño niña y adolescente constitución nacional hay congresos pero todo eso al final a veces pensamos que está como se dice en francés la galería para para el decorado sí la convención bueno yo hice justamente todo lo que es el proceso de aprendizaje de la convención de los derechos del niño en la universidad complutense estaban lo estaban haciendo en el escorial la complutense de madrid que estaba en la sucursal del escorial en españa y ahí conocía conocí en ese momento al que era el defensor del menor de la comunidad autonómica de madrid de madrid de la capital y el hombre explicaba esto ya hace 15 años 20 años 15 años atrás explicaba esto que él había tenido que armar su grupo su gente de confianza porque no daba abasto de todo tipo de reclamos y que consideraba que estaba ocupando un cargo que tenía que darle respuestas a la gente y bueno y eso es lo que hay que hacer tratar de dar respuestas a la gente porque si no no tiene sentido y esto es lo que decías vos esto es un tema de vocación esto esto de de trabajar o de estar con los con los chicos es un tema absolutamente de vocación no puede uno no lo puede hacer solamente por el cheque a fin de mes que reciba la gente esta los que trabajan en esto y o o por 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 hacerlo uno se tiene que involucrar es una vocación de servicio principalmente y y si no uno no lo encara de esa manera no no funciona de ninguna forma y más más en este país que cada vez desgraciadamente tenemos más necesidades y cuando la crisis acerca a todas las clases ahí comienza la agresividad ahí comienzan las disrupciones ahí empiezan los conflictos intrafamiliares y y bueno todo todo es como una bomba de tiempo yo no sé como ustedes tienen una especie de estadística de bueno deben tener el hogar limitado pero a veces tienen más chicos que otras o no nosotros tenemos un tope de 24 chicos porque el trabajo es súper personalizado o sea si un chico tiene que hacerse un estudio o un tratamiento como como el chico este que tuvimos que se fue ahora recién hace un mes lo llevamos dos veces una vez por semana al instituto de Facundo Manes porque consideramos que Ineco era el lugar más correcto para él después de haber tenido 14 diagnósticos diferentes en cada uno de los lugares donde íbamos en un lugar era autista en otro era retraso mental en otro era discapacidad en otro era epiléptico bueno entonces estaba medicado por no sé cuántas pero si hacía hace 5 años que estaba en el hogar luchando nosotros a muerte ya era una pelea mano a mano la mía con el juez nosotros tenemos 24 justamente por eso porque el trabajo es muy personalizado para cada chico entonces cuando tenemos vacantes en el hogar pueden entrar hasta 8 años o sea si hay uno de 10 años no puede entrar porque justamente nos hemos especializado y tenemos un equipo técnico para de 8 años para abajo o sea no trabajamos con adolescentes o con con chicos más grandes porque no no es nuestra no estamos preparados para eso pero si tenemos un límite de 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 un cupo de personas de chicos y y trabajamos trabajamos con ellos pero no es que tuvimos tenemos de más a veces no siempre lamentablemente lo que esto quería decirte que lo que nosotros sí hemos notado lo que hablabas vos del del deterioro social es en el estado que entran los chicos nosotros cuando abrimos el hogar hace 24 años había muchos chicos que entraban porque las madres las mismas madres iban a los juzgados y pedían por favor que por un mes o por dos meses o por un tiempo tengan a los chicos en algún lugar hasta que arreglaba la casa o conseguía trabajo y después esa madre lo venía a buscar por por temas económicos se ha desvirtuado tanto el tema de la droga y del alcohol ha hecho estragos que todos todos los nenes que entran al hogar desde hace 10 años para acá han sido abusados sexualmente todos todos te estoy hablando nenes de el año pasado se fueron dos dos mellizos de un año y medio donde uno tenía sífilis de un año y medio por el abuso reiterado de su padre con el consentimiento de su madre entonces si no vamos al si no empezamos a hacer algo con con los responsables el hombre la mujer que saben lo que pasa cuando tienen relaciones sexuales si no hacemos algo ahí vamos a seguir teniendo chicos de estas situaciones donde no les interesan a los padres no los quieren fue un accidente lo que sea y nadie hace nada entonces el deterioro social ha sido tremendo en estos en estos años ¿cómo podemos colaborar los que queremos colaborar? desde todo punto de vista no sé ¿qué podemos hacer para estar con ustedes? mirá nosotros armamos lo que llamamos el proyecto solidario del hogar el proyecto solidario es la persona que quiere asociarse por mes hay gente que da 100 pesos hay gente que da 2000 hay gente que da más o lo que sea con eso por supuesto que es una ayuda tremenda a la gente que tenemos en este proyecto se les informa qué se hace con el dinero cómo están los chicos tienen acceso pero tienen un subsidio también o no tienen subsidio del Estado nosotros tenemos el subsidio por derecho que son las becas que da el gobierno a las instituciones que eso es otra contradicción también porque cuando son cuando recibís chicos de capital el importe de la beca es el triple de cuando recibís chicos de provincia o sea solo un puente hace que como si el chico de provincia no comiera no bebiera no necesitara útiles no tuviera gastos ¿entendés? o sea demencial todo eso porque estamos hablando de un mismo país dividido a General Paz o sea es absurdo ¿no? pero bueno ya desde ahí mal entonces bueno en estos 24 años tuvimos momentos complicados entonces este proyecto solidario es una pata importante en el hogar y por ahí hay gente que no hay gente que dice bueno yo no puedo dar dinero por mes pero pero tengo artículos de limpieza perfecto entonces dona lavandina o shampoo o crema de enjuague que es lo que siempre hace más falta ¿entendés? y se barba o sea que buscamos en en Google si Pimpinela 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 Net este si porque ahora ahora si bueno después si querés me mandás y se lo publico en el Instagram si hay una una cuenta bancaria en el Instagram es el hogar Pimpinela entonces ahí por por privado pueden pueden este mandar los mensajes que ahí se contesta y después el correo que es hogar Pimpinela arroba Pimpinela net punto com y pero ahí están en Google en Trash están todos los datos y todo para poder este asociarse y poder y si querés ayudar físicamente ir los fines de semana enseñar esas cosas no no eso hay un grupo de voluntarios voluntarios sí sí eso por supuesto lo hemos implementado para la gente que realmente tenga un compromiso va una vez no tiene contacto con los chicos o sea tiene que hacer el digamos el el estudio físico psíquico en algún lugar porque tampoco no sabemos a no ser que conozcamos a la persona pero no vamos a meter a alguien ahí que no conocemos no por supuesto claro y después si son reiteradas las veces que tiene ganas de colaborar porque a veces ha pasado que nosotros aparecemos en un programa de televisión hablando del hogar alguien ay qué lindo voy a ir a colaborar va una vez dos veces los chicos se encariñan y después no van nunca más entonces ahora hay varios filtros que demuestran que comprueban si tenés ganas realmente o no sí bueno desde ya vamos a a publicitar vamos a a difundir esta obra creo que no hace falta como ustedes son más que más que conocidos pero bueno yo no te quiero captar mucho tiempo sé que estás reocupada a mí me encantó el título de la charla de hoy era historias que inspiran y creo que a todos nos inspiraron y realmente bueno con el alma me siento identificado con lo que haces te agradezco mucho que nos hayas dado esta oportunidad de también difundir en un poco la comunidad notarial que me sigue a mí en todo el país y que después se sube esto y tiene un montón de vistas y bueno fue para mí divino hacerlo y para para lo último para los fans que te siguen yo escuché que tenías alguna alguna gira pensada algún lanzamiento de temas nuevos o sea lo de traición un hit alucinante fue traición fue payaso este último mes y todos los conciertos en vivo estamos preparando un streaming para el mes de noviembre que lo estamos preparando para hacerlo mediados de noviembre y después bueno la gira que va a venir a partir de abril mayo acá en Buenos Aires el 8 y 9 de mayo en el Luna Park para los que tengan las entradas les sirven las entradas y bueno a partir del año que viene empezará toda la gira así que por ese lado bueno es así y yo quiero agradecerte a vos Horacio primero por esta esta decisión que tomaste vos con tu pareja maravillosa de de crear cuatro hijos y darles un futuro espléndido por estos mellizos y por todas las cosas que seguramente haces sin contar y por supuesto a todos los que escriben hay mensajitos también por por seguirnos siempre por estar y y bueno y cuando quieran ahí nos nos encontramos de nuevo y estoy a disposición para por supuesto lo mismo lo mismo decimos y en lo que podamos integrar y articular el proyecto solidario bancar el hogar estar ahí poniendo el hombro ahí estaremos y cuando se abra cuando se abra estás invitadísimo a conocerlo están invitados a conocerlo pero por supuesto vamos con los cuatro y dale y hacemos un pibes ojalá ojalá sea pronto vamos a colaborar bueno un millón de gracias saludos a Joaquín gracias al chiquito que tenés en tránsito a tu hija y bueno éxito y lo mejor para vos igualmente gracias a todos gracias gracias chau 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 hasta luego